¿Te preocupa lo que pasa en el país? ¿Tienes sensibilidad por lo público? ¿Te gustaría ayudar a transformar tu entorno? ¿Te apasiona leer, escribir, hacer valer tu opinión? ¿Te consideras una persona crítica y analítica? ¿Te ves en el futuro como analista político, consultor, asesor, funcionario? ¿Funcionario público, dirigente político o gestor en organizaciones privadas y no gubernamentales? ¿Quisiera ser un policymaker? El politólogo de la sabana se puede desempeñar como Estratega de campañas electorales Asesor de cualquiera de las ramas del poder público Asesor de compañías públicas y privadas Miembro del servicio diplomático Agente del desarrollo territorial a nivel municipal Funcionario público Consultor de proyectos de ONGs Dirigente político Analista político Porque ser sabana vale la pena Si quieres saber más del programa de ciencias políticas Visita a www.unisabana.edu.com También puede ser sabana valer tu opinión de las ramas del 126iled Gracias.